Bien, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Y agradezco siempre a Armando por sus palabras de presentación y siempre, pues se estima que siempre esté en muestra hacia mí. Y cuando me invita a venir aquí es que no le puedo decir que no. Armando, a no ser que sea una circunstancia un poco especial, como me pasó el año pasado, ¿verdad? Pues bien, yo cuando me propuso el tema, digo, yo pensé enseguida en este teólogo. Este teólogo del que yo trabajé en mi tesis doctoral en 1999, cuando el mismo año que él se hizo dominico, con 71 años. Estamos ante uno de los hombres que han marcado un antes y un después en la historia de América Latina y creo que también la teología. Yo lo escogí por ese motivo. Estaba yo en Alemania en ese tiempo trabajando con emigrantes y una cárcel de mujeres y a la vez también preparaba mi tesis doctoral. Y el superior de la comunidad dice, oye, si vas a hacer una tesis, no trabajes solo teólogos europeos. Yo había trabajado sobre Henri de Libac, el jesuita francés, especialmente en su obra El drama del humanismo ateo. Dice, ¿por qué ahora no trabajas sobre algún teólogo fuera de Europa? Y yo pensé, digo, tiene que ser alguien que haya marcado un estilo de teología propio, distinto y que ha marcado, por así decir, un lenguaje diferente, desde un contexto diferente a lo que hasta ahora se ha hecho aquí en Europa. Porque hemos vivido, creo, un cristianismo muy eurocéntrico, muy europeo, de lenguaje exclusivamente de esta raguancia europea que queremos dar elecciones por todos sitios. Y yo pensé, digo, pues, alguien que ha marcado un antes y un después una teología nueva, creo que es el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. Y por eso me puse manos a la obra. Y trabajé especialmente el tema, la relación Dios y el pobre en sus escritos. Yo traté de demostrar en mi tesis doctoral que a Dios no se le entiende sin el pobre y al pobre no se le entiende sin Dios. Porque la opción, en concreto, de referenciar por los pobres en la teología de Gustavo y de muchos teólogos latinoamericanos, no es una opción de clase, es una opción teocéntrica que hunde sus raíces en el Dios que nosotros creemos y en el Jesús de Nazaret que nosotros creemos. Pero es que últimamente en el diálogo con las otras religiones dice, es que aquí nos tiene que unir a todos, a todas las grandes religiones. Y yo creo que hay un acontecimiento en la Iglesia del siglo XX, que es el Concilio Vaticano II, que ha marcado un antes y un después en la Iglesia, y que es el acontecimiento más importante de la Iglesia del siglo XX. Si el Concilio Vaticano II, este hombre no se le entiende tampoco. Estamos en un papado nuevo, con un lenguaje nuevo, menos europeo, menos eurocéntrico, y aunque dijera Raner que, bueno, con el Concilio se ha acabado el eurocentrismo, la Iglesia se ha hecho más universal y policéntrica y menos europea, dice Raner como buen diplomático y jesuita, ¿verdad? Pues decía, pero esto está todavía por ver. Bueno, han pasado 50 años. Efectivamente, después de 50 años, esta Iglesia ya ha dejado de ser solamente europea, universal, policéntrica y, por así decir, queremos decir un adiós a la cristiandad. Ya el cristianismo, ya Europa no tiene iglesias en Argentina, ni en Sri Lanka, ni en Japón, ni en Tailandia, ni en Nigeria, sino tiene la Iglesia, iglesias propias, con rostros propios, que han aprendido aquello que dijo Bernardo de Claraval, a beber en su propio pozo, que es un título de una obra muy interesante de Gustavo Gutiérrez, que es la mejor obra que yo creo que conozco de espiritualidad. Es una expresión de San Bernardo de Claraval, donde dice Gustavo, cada uno tiene que aprender a beber de su propio pozo. Y aquí en Europa, ¿de qué pozo estamos bebiendo? Es decir, ¿cómo los acontecimientos de la historia, a partir de ellos, esos signos de los tiempos, se vienen reflexionando desde ahí Dios? ¿Qué quiere decirnos Dios desde ahí? Hacemos una teología y pensamos la espiritualidad de esas nuevas IVAS, y que nos compromete un poco. Porque la espiritualidad mal interpretada es muy peligrosa, ¿eh? Ojo. ¿Por qué digo esto? El gran canraner que citaba hace nada, este gran jesuita, decía que el cristiano del siglo XXI, o será un místico, un hombre que ha experimentado a Dios, es decir, un hombre con una espiritualidad recia, o no tendrá nada que decir. Dice el siglo XXI, el cristiano, o será un místico, habla de lo que ha experimentado de Dios, o no tendrá nada que decir. Y yo creo que Gutiérrez y otros le corrigen también al gran canraner, que le dicen, pero no cualquier mística, sino una mística de ojos abiertos, de una espiritualidad de ojos abiertos, porque el que cierra los ojos no ve nada, y menos el dolor y el sufrimiento de la historia. Yo, aquí, estoy adelantando ya cosas que también quiero ya ir rematando también al final. Pero, quiero deciros, y digo, un místico, o no será, será un místico o no será cristiano, es decir, ha hecho una experiencia de Dios, pero no cualquier que es Dios, sino el Dios que está ahí al lado de las víctimas del sufrimiento humano, o no tendremos nada que decir. Y lo digo esto porque es curioso, un hombre como Gutiérrez, que han sospechado de él, antes de estar acabando, decía, estos marxistas que han optado por la lucha de clases, que hablan de fuera la propiedad privada y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que a este hombre no se le entienda sin San Juan de la Cruz? Leamos los escritos, dejemos de prejuicios, por favor. ¿Es que me han dicho, he leído? No, no, usted lea sus escritos, porque es que así también se le hace hereje hasta al mismo Jesucristo, o al mismo Tomar de Aquino. Yo creo que esta de las grandes aportaciones que este hombre ha hecho a la teología es esta, la unión que hay entre teología y espiritualidad. Él dice así, desde los padres apologetas de San Agustino hasta San Buenaventura y Santo Tomar de Aquino, todos los teólogos y pastores han sido mártires, teólogos y santos. Después del siglo XIV, los místicos se han ido por un sitio y los teólogos en otro, y por eso tenemos una teología de la que tenemos. Y yo creo que este teólogo ha sido el que ha puesto el dedo en la llaga y no ha unido esas dos dimensiones, solo teóricamente, sino desde la praxis. Porque primero a Dios se le experimenta en el silencio, en la praxis, en la realidad cotidiana, y luego hablaremos de Dios y ahora haremos teología. ¿Vale? Y por eso, de lo que escribimos es lo que hacemos, porque hemos seguido a Cristo, dice la espiritualidad verdadera cristiana, consiste en el seguimiento de Jesús, y sabemos lo que acarrea todo eso, hasta el martirio, hasta el martirio, dice, bueno, o si no, colguemos los libros y nos dedicamos a otra cosa. Yo creo que en ese sentido, y Ursula Balthasar, un gran teólogo suizo del siglo XX, aunque se lo planteó más desde lo teórico, pero es que yo creo que ha sabido, como pocos, ese gran problema que ya muchos ven llamando la atención, la separación entre teología y espiritualidad, que hay libros muy sesudos, pero con muy poca espiritualidad, y hay mucha espiritualidad como poca teología, y yo creo que este ha unido esas dos dimensiones, porque el gran drama, no solo en la teología y en el pensamiento de cualquier religión, no es la separación entre razón y fe, aunque también es necesario saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros, no la fe del carbonero, es que me han dicho, no, es que yo lo fundamento porque, porque yo, es decir, tengo unos fundamentos de por qué la fe es importante en mi vida, por qué tiene que estar en diálogo con las ciencias, con la filosofía, con la psicología, con las ciencias, diría también incluso experimentales, etcétera, que poco se habla de decir, bueno, el paso que se ha dado de una teología de la liberación a una teología martirial, porque estar con los pobres le ha costado también a la teología el martirio, Monseñor Romero y tantos otros, gente sencilla, catequistas, mujeres y hombres, que no se ha oído hablar mucho de ellos, pero han sido mártires, porque yo creo que la iglesia latinoamericana ha sido el que más mártires ha dado a la iglesia, que más mártires ha dado a la iglesia en el siglo XX. Por lo tanto, no solamente es una teología liberadora, es una teología martirial, que por estar con quien han estado, con los pobres, les ha costado la vida, ¿no? Y esto ha provocado también un sentido distinto del martirio, de lo que es el martirio, no solamente por defender a la iglesia, sino por ser la voz de los que no tienen voz. Bien, vamos a ver, yo creo que la biografía de una persona es importante. ¿Cuánto es importante nuestro itinerario a lo largo de todas las experiencias que hemos vivido, verdad? A este hombre no se le entiende si la vida que hay detrás de él, desde su niñez incluso, que calaron algunas experiencias también en su vida. Bien, por comenzar así, con algunos detalles breves que voy a hacer de su biografía, porque yo creo que es importante que lo digamos aquí. Como también la vida de Jesús nos interesa, también la vida de estos grandes maestros de espiritualidad. Gustavo Gutiérrez Merino viene a la vida en 1928 en el centro viejo de Lima. Nacido de una familia con antepasados indígenas. Indígenas cercanos, hijo mestizo de familia popular, mezclada de sangre india con la española. Afectado por una enfermedad, una cruel enfermedad desde niño, la enfermedad de la osteomelitis, es decir, que mantiene esa debilidad en los huesos, que le mantuvo además en silla de ruedas y en la cama, ¿no? A la edad de 12 años, durante 6 años en concreto. Creo que aquí surge, aquí surgió de una forma más nítida, su entereza, su fe incomovible, su rigor intelectual, su vocación espiritual y su compromiso con los humillados. Esto me lo dijo a mí personalmente. Un encuentro que tuve con él en el Instituto Bartolomé de las Casas del que él fundó en Lima. En una hora ahí larga que hablamos juntos, en 1994. Lo dijo así, esa experiencia que habló en mi vida. Y de aquí, diría yo que esto marcó su vida intelectual, su vocación espiritual, su compromiso con los humillados. Es lo que le ha permitido vivir lo proclamado en sus escritos. O sea, que la experiencia espiritual y la práctica social y pastoral vienen antes y enriquecen la teología y la sistematización intelectual. Antes de ser llamado al sacerdocio e ingresar en el seminario, estudió medicina en la Universidad de San Marcos de Lima y su interés era especializarse en psiquiatría. Pero además, se ve claramente ese filón en su primer libro de teología, de la liberación de 1971. Después de cursar los estudios teológicos en Lima, ya cuando he sido seminarista, ¿verdad?, y también en Santiago de Chile, amplió su formación en Lobaina, en Bélgica. Es decir, este es un hombre que conoce aquel contexto y este, cosa que a nosotros a veces conocemos Europa y de allí no sabemos nada. Estudió también en Francia, cuando hizo también sus estudios de licenciatura en teología, seguido de un periodo breve en Roma, donde siguió las clases del padre Juan Alfaro. Y en Lobaina se licenció con una tesis sobre la libertad en el pensamiento de Simon Freud. Así que este, yo digo siempre que este debe más a Freud que a Marx. Y sobre todo, por el segundo nivel cuando él habla de tres niveles de liberación. Ojo, liberación estructural, liberación individual y la liberación del pecado que es la causa de todos los males, dice él. Y que eso, ese aspecto que él ha aclarado muy bien de las tres dimensiones de la liberación, cuando se habla de teología de la liberación, es lo que menos se ha entendido, me dijo él a mí personalmente. Y la congregación para la fe tampoco lo ha entendido. Y de eso, no me quiero entretener ahora quizá, pero de eso habría que hablar, de esa segunda dimensión de la liberación individual que es la falta de utopía, la falta de ilusión y de esperanza y de que es posible hacer el reino en la historia. De eso, el cansancio aquí en Europa y la falta de utopía carecemos bastante. A su regreso al Perú, después de una larga formación en Europa, pues él colaboró mucho en Medellín, en la segunda asamblea latinoamericana del CELAN y en 1971, pues publicó su primer libro Teología de Liberación Perspectivas, que es el, por así decir, lo que él marca un antes y un después de una forma de hacer teología en América Latina. No solamente con la dependencia de Europa, de autores como Ranner o Congar en él que son muy importantes, Ocho y Nú o Congar, sino, sobre todo, pues ya comienza él a hacer una teología propia en el contexto latinoamericano y sobre todo peruano. En 1979, como sabéis, se celebró la tercera asamblea del CELAN en Puebla de Los Ángeles. Aunque él no fue invitado por parte de la Comunidad Episcopal peruana, pero sí por parte de los obispos brasileños, porque ya empezaron a tener sus problemas, ¿verdad? Y a él se debe mucho sus aportaciones en los documentos de Puebla en 1969, la tercera asamblea del CELAN, sobre que los pobres no solamente evangelizamos a ellos, sino que ellos también los evangelizan. A eso le debemos mucho esta expresión a él, que luego después han rescatado los documentos de la Iglesia y repetimos y no sabemos de quién viene, ¿no? A partir, sobre todo, de 1982, él ha marcado una perspectiva en continuidad con la primera etapa de los años 70, que era la pregunta, no sólo cómo hablar de Dios en un contexto donde no se cree, como pasa aquí en Europa, sino él se plantea más cómo hablar de Dios al no persona, cómo decirle al pobre que Dios es bueno. A partir de 1980, esa cima todavía la explota más y el tema central que él se va a trabajar mucho va a ser en el Dios de la vida. En medio de un pueblo que las mujeres gestan mal, que no viven sino aguantan y sobreviven, cómo decirle a ese que Dios es el Dios de la vida y a pesar de eso y a pesar de la situación que se vive creemos en el Dios de la vida. Escuchó él así además, no solamente el señor Juan Pablo II en la visita que hizo a Lima a un matrimonio de Villa El Salvador allí en uno de los barrios marginales de Lima. Padre, Santo Padre, aquí las mujeres gestamos mal y nuestros hijos mueren antes de tiempo porque eso es la pobreza. Aquí decimos se ha muerto con 80 años, claro, 90 o 100, pues claro, ya el pobre tenía sus años, pero allí es que se muere antes de tiempo con 5 o 4 porque no hay esto, no hay medicinas y en muchos contextos lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es la pobreza? La pobreza es morir antes de tiempo. ¿Sabes a quién se debe esa definición? La toma él de Bartolomé de las Casas que es muy importante para él. Además escribió un libro sobre Bartolomé de las Casas Gutiérrez de 1992 que se titula En busca de los pobres de Jesucristo. Una de las obras preciosas de Gustavo, ¿eh? Otro importante para él, ¿eh? Igual que el inca Guamán Poma de Ayala que dice que iba por la selva en busca de los pobres de Jesucristo. Por eso yo he dicho no cualquier mística sino la mística de ojos abiertos que van en busca de los caminos porque tú eres el prójimo de aquel que está tirado al borde del camino dirá él incluso que el pobre y sus intereses pasen antes que el mío interpretando la parábola del buen samaritano dirá Gutiérrez que el otro pase antes que yo el que sufre el que injustamente ese es el prioritario para mí y no tengo que pasar de largo el que se tapa los ojos no ve nada o el que mira mucho al cielo señor y no mira lo que pasa en el drama de la historia sí mucha espiritualidad pero no es una espiritualidad de ojos abiertos sino unos ojos cerrados o que miramos demasiado arriba y por eso no vemos la historia lo que pasa en 1999 decide hacerse dominico con 71 años él había sido hasta ahora en ese momento cura diocesano de la diócesis y concretamente había trabajado en Lima en la capital en una parroquia yo cuando fui allí lo mínimo enterraba un niño de 5 años porque no tenía que comer y al día siguiente le veía dar una conferencia y es que es una teología hecha desde el dolor y el sufrimiento no una teología hecha desde una mesa o una biblioteca por eso él siempre dirá que nuestro método es nuestra espiritualidad qué bonito eh nuestro método nuestro método de trabajo el camino a seguir es nuestra espiritualidad primero es el silencio de Dios escuchar en la oración profunda en la realidad de cada día sufriente y luego después viene el hablar y el hablar y la teología enriquece también la praxis por eso va a decir la teología es una reflexión crítica de la praxis a la palabra a la luz de la palabra de Dios esa es la definición que él hace de teología una reflexión crítica de la praxis que no absolutizan la praxis los teólogos latinoamericanos absolutizan solo la praxis y oran poco no rezan no tienen importancia la contemplación pues ellos van a decir primero hay que contemplar vivir desde la realidad y luego después se habla de qué vamos a hablar si primero lo hemos experimentado si no bebimos en nuestro propio pozo y cuál es nuestro pozo que tenemos que beber aquí en nuestro contexto también él lo ha vivido desde ahí desde el dolor y el acompañamiento de las masas populares pobres pues bien alguno dirá ¿y por qué motivo se hizo dominico? alguno dirá es que así a él le dejaban ya en paz alguno habrá dicho ¿no? y bueno dice así como dominico tiene guardar resguardadas las espaldas los dominicos tienen fuerza y poder y tal en la iglesia han tenido grandes intelectuales y tal no yo creo que es porque desde sus años de estudiante en Francia tuvo excelentes amistades con con Schielebeck con Congar y con el padre Chenou tres grandes teólogos dos franceses y el otro era belga y el padre Schielebeck era belga y los otros dos Chenou y Congar eran franceses pero también sobre todo por sus estudios muy serios sobre Bartolomé de las casas y él venía ya detrás su deseo de hacerse dominico al menos en una entrevista que yo le escuché que le hicieron en un periódico también de 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 Lima y cuando le hicieron como sabéis le dieron el premio príncipe de Asturias el mundo secular le hace le da premios y nosotros palos ¿cómo es eso? los mejores hijos de nuestra iglesia palos y luego el premio príncipe de Asturias uno de ellos se lo conceden a él y a un escritor polaco a que Kusevsky recibieron el premio de comunicación y humanidades en concreto en el 2003 ¿por qué motivo? dice el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez es el iniciador de la renovación corriente de la renovada corriente espiritual conocida como teología de la liberación que propugna una atención espiritual al mundo de los desfavorecidos entendiendo que la liberación preconizada por el mensaje cristiano no es aplicable únicamente a la faceta espiritual del ser humano sino también a sus condiciones sociales y materiales con ello esta propuesta de la teología de la liberación no se reduce a un planteamiento teórico sino que constituye una práctica que de modo especial en los países menos desarrollados ha estimulado una dignificación de las condiciones de vida de millones de seres humanos así lo que dijeron además el jurado cuando le dieron el premio príncipe de Asturias y paso por último a deciros que el tema de Dios y el pobre es muy importante en su pensamiento y también dentro de su espiritualidad en la relación de Dios y el pobre y el pobre y Dios es donde hay que reconstruir y es lo que yo pretendé demostrar en la tesis mía y en el trabajo que defendí como tesis doctoral y que he vuelto a actualizar en ese libro especialmente desde sus escritos del 2000 para acá yo había trabajado hasta 1999 sus obras y del 2000 para acá he pretendido ampliarlo en esa nueva edición bien yo creo que si existe un hilo conductor hacia el que converge toda la teología de Gustavo Gutiérrez es su concepto de Dios en estrecha relación con el pobre sostengo que este es el eje central de su teología con ello no existe el peligro de leer exclusivamente las diversas perspectivas de la teología a partir del pobre porque algunos esa es la condena también en las observaciones que le hicieron a John Sobrino otro gran teólogo latinoamericano vasco que vive en El Salvador desde hace mucho tiempo y de los que se libraron de la matanza de los jesuitas en El Salvador como sabéis es que esto es más importante el pobre que Dios al final en sus escritos no y es más para esto esta relación con Dios y el pobre para que veáis y aquí yo entro en concreto a por qué San Juan de la Cruz es importante para este hombre a la hora de decir la relación entre Dios y el pobre porque ellos no absolutizan el pobre ni la propia teología en 1991 se celebraban los 400 años creo que era del nacimiento de San Juan de la Cruz él fue invitado a Ávila a ese congreso sanjuanista a pronunciar una conferencia con el título relectura de San Juan de la Cruz desde América Latina si algún día tenéis ocasión de leer esa conferencia de él creo que la leeréis al final cuatro o cinco veces yo solamente me voy a limitar a aquello que yo pretendo aquí defender porque es lo más importante dice así ¿cómo es posible que un hombre que no había viajado nunca no había ido a América Latina como era San Juan de la Cruz quiso ir pero no pudo después ¿verdad? pero su intención es ir allí que no cita nunca Mateo 25 31 46 en sus escritos San Juan de la Cruz no cita nunca en sus escritos de mística es importante texto de la parábola del juicio final donde seremos juzgados lo que has hecho con tu hermano ni cita nunca Lucas 4 cuando va Jesús a la sinagoga de Nazaret y dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres la liberación a los cautivos etc a curar a dar la vista a los ciegos a los cojos que caminen etc dice y quizá San Juan de la Cruz algo se asemeja a nuestros pueblos porque él de niño vio pedir a su madre por la calle sabéis que San Juan de la Cruz se quedó sin padre desde niño y vio a su madre mendigar por la calle pidiendo limosna él había vivido la pobreza dice Gutiérrez quizá Juan de la Cruz se parezca un poco a nuestra gente claro está yo le pregunté a Juan Martín Velasco que conoce bien a San Juan de la Cruz digo ¿por qué Juan de la Cruz no cita nunca ni Mateo 25 ni Lucas 4 18 siguientes dice porque en esa época el ser pobre pues bueno pues que vamos a hacer a lo normal que así nos ha caído esta y aquí nos quedamos cuando el cristianismo yo creo que si yo vivo indignamente tenemos que protestar contra eso es que nos han dicho toda la vida que es así como pasó en la Pajé en Sudáfrica tenemos que estar nos decoró toda la vida así y sin embargo cuando se planteó dijo no Dios no quiere esto a pesar que se justificó la Pajé desde la Biblia porque la Pajé es una herejía teológica como también la pobreza admitirla que Dios lo quiere es una herejía también y dice Gutiérrez no no es por eso importante San Juan de la Cruz para la teología latinoamericana y por eso la relectura de este gran místico de altos vuelos porque tiene que decirnos algo América Latina y él dice así porque desde la espiritualidad carmelita que sólo Dios basta sólo Dios basta y no la idolatría porque podemos hacernos de Dios también un ídolo y decir bueno en qué Dios creo creo yo en qué Dios creo yo o el Dios de la vida o en los ídolos de la muerte porque él va a decir el problema de la Biblia no es el ateísmo como pasa en occidente en aquí a partir del siglo XVIII para acá con el ateísmo más sistemático de Nietzsche Freud Marx etcétera y todos los maestros de la sospecha no es el ateísmo él va a escuchar de un campesino que estuvo presente en Puebla dice ateo no es el que niega a Dios el ateo es el que desprecia al pobre porque despreciar al pobre es despreciar a Dios y es que son de sus raíces también en el libro de la sabiduría en el eclesiastés etcétera hay aquel que explota al pobre etcétera porque explota su propio hacedor y también hace daño a Dios y por ese motivo Juan de la Cruz nos ayuda a estar siempre atentos en qué ídolos también y qué idolatría podemos caer y limpiar todas las imágenes de Dios a veces que están llenas de intereses y nos podemos hacer por eso estos grandes místicos los que nos ayudan es a purificar nuestras imágenes de Dios y no se queda aquí dice es que San Juan de la Cruz también nos puede tirar un buen tirón de orejas a América Latina porque yo que llevo toda la vida hablando de los pobres de la teología latinoamericana que soy el creador de ella sin embargo dice también que los pobres podemos hacer un ídolo de ellos o también la propia teología de la liberación puede convertirse en una idolatría que al final es más importante nuestra teología que Dios mismo o que los pobres son más importantes que Dios y nosotros vamos a ir ah es que yo he hecho opción por ellos y les ayudo mucho y tal y los que padecen el sufrimiento son ellos y cuando se ha atacado la teología latinoamericana no es lo que hayan sufrido estos teólogos quizá porque injustamente se les ha atacado sino se ha atacado a los pobres y por ese motivo San Juan de la Cruz es importante para América Latina para no hacer ni de ídolos ni siquiera de los pobres ni de nuestra propia teología y por eso San Juan de la Cruz es muy importante para nosotros oye yo digo siempre a los teólogos europeos hemos confesado alguna vez nosotros que también nuestra propia teología puede ser una idolatría porque hay aquí teólogos en Europa que son más importantes sus libros que Dios mismo y luego aquí evidentemente hay una observación interesante que hacer yo recuerdo que una vez tuve la ocasión de entrevistarme con el Papa Benito XVI cuando era cardenal cardenal y perfecto de la congregación para la doctrina de la fe y yo expresamente le fui a discutir con él o a que me aclarara un artículo que él había escrito sobre en concreto la crisis de la iglesia hoy de la teología y observaciones también a la teología latinoamericana en concreto de Gutiérrez sobre el tema naturaleza y gracia que yo no me voy a meter en estos líos ahora y me dice yo creo que uno de los síntomas del fracaso de la teología latinoamericana es que los pobres que se querían ganar al final se han ido a las sectas y se han ido de las comunidades de base que es tan importante en América Latina sin ellas no se entiende la teología latinoamericana del vivir la fe de los pobres en ellas vale se han marchado a las sectas y eso es síntoma de que esta teología ha fracasado dice yo le dije aquí en Europa llevamos los teólogos escribiendo mucho sobre el ateísmo sobre la secularización sobre el laicismo sobre cómo evangelizar en un contexto no creyente digo entonces la teología europea también ha fracasado porque la gente se nos ha ido de la iglesia porque con nuestra teología no hemos ganado nosotros aquí a gente sino incluso se ha marchado de la iglesia se han hecho más ateos nuestra sociedad se ha hecho atea porque la gente ha abandonado la iglesia y el cristianismo y esta sociedad es tan atea quiere decir que nuestra teología y el cristianismo también aquí ha fracasado porque no nos hemos ganado a la gente que antes creía y se ha ido digo yo creo que la teología latinoamericana nunca ha querido ganarse a los pobres sino introducir en su logos de verdad que a Dios y la teología se tiene que partir desde ahí porque ahí quiero yo ver a partir del sufrimiento todo el tema de la teodicea como decirle al pobre que Dios es bueno porque el problema de la teología latinoamericana de Gutiérrez en concreto es un problema de teodicea como hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente él de hecho tiene un libro que se titula así como hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente una interpretación del libro de Job desde América Latina un libro también precioso que escribió en 1986 bien yo quisiera concluir ya porque creo que estamos en la hora ¿no Armando? mirad yo al principio recordad una frase del padre Rahner que decía así el cristiano del futuro o será un místico o no será creo que Gutiérrez la teología la teología política alemana de Metz teólogos africanos interesantes que habría que también detenerse algunos de ellos preparadamente místicos o también desde Asia yo diría también que no solamente el místico del siglo XX o el cristiano del siglo XX o cualquier espiritualidad será es decir a partir de lo que hablemos de Dios de nuestra experiencia de Dios es decir el budista o será un místico o no será el hinduista o será un místico o no será el judío el islam el musulmán el cristiano o será un místico o no pero este teólogo nos recuerda que tiene que ser una mística o una espiritualidad de ojos abiertos evidentemente el Papa Benito XVI escribió su primera encíclica titulada Dios es amor de Euscaritas es pero en la Biblia y esto es lo que va a añadir también este teólogo hay una segunda denominación de Dios que también encuentra eco en el mensaje neotestamentario y que tampoco debe desaparecer de la memoria de los cristianos y de cualquier creyente actual y cualquier espiritualidad Dios es justicia es Dios es también justicia citando a Jeremías 23.6 al profeta para la fe cristiana la justicia no es sólo un tema político o social sino un tema estrictamente teológico una información de la fe sobre Dios y su Cristo porque decimos nosotros esta crisis que estamos viviendo es un problema económico es un problema político como le preguntaron a un obispo que se yo de aquí de España usted que dice de esta crisis y a muchos cristianos por ahí no yo no entiendo de economía no entiendo de política pero usted entiende de derechos humanos y usted entiende de evangelio Jesús no entendía de política ni de economía pero vaya que sí que reivindicó los derechos humanos y de los últimos por tanto el problema de la injusticia es un problema teologal porque dice mucho en qué Dios creemos y en qué ídolos rechazamos y con quiénes estamos en la historia la fe cristiana es a no dudarlo una fe buscadora de justicia ciertamente los cristianos deben ser místicos pero no exclusivamente en el sentido de una experiencia individual espiritual sino en el de una experiencia de solidaridad espiritual han de ser místicos de ojos abiertos la suya no es una mística natural sin rostro es una mística buscadora de rostros que se adelanta en el en el ir al encuentro de los que sufren en busca de los pobres de jesucristo en ver el rostro de los desdichados y de las víctimas está sometida en primera instancia a la autoridad sobre todo de los que sufren porque son ellos los que nos van a juzgar en el final cuando dice allí en la cárcel en el hambriento allí con los que habéis hecho eso con el extranjero etcétera allí estaba yo y no será Cristo sino la apuesta de la autoridad nos fue más pequeños porque por medio de Dios nos va a juzgar la historia y concluyo como decía nuestro gran poeta Antonio Machado para superar el hambre en la tierra hace falta una revolución espiritual pues muy bien esto es lo que yo quisiera querido presentaros esta tarde gracias aplausos 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 aplausos